Vos no sabes lo difícil que es bloguear con un 50 milimetros, huevú, vos que mozo te miras ahí, vos? Sí, probalo, 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 probalo. Ahora sí, ya te miras más guapo en gran angular. Ponele el F si lo tienes está abajo. Sí, sí, para bloguear, no sé qué tal sea, va, huevú. Ah, lo salgo en 20. ¿Por qué en 20 es trote? Porque sale demasiado, miro yo. No, no. Será... ¿Para 20? Ah, bueno, sí, sale ahí. Entonces ya, ahora ya se puede blogar más a gusto, va. Ya, ya, ya es más vlogger, porque antes era más amateur, va. Eh, aunque mi ya tenía que con este. A mí me gusta de bloguear con ese, por el Depth of Youth, porque como es un poquito más abierto, va. Ah, pero sí, ahorita, en febrero o marzo mando arreglar mi pequeño bebé. O mando, o compro otro. ¿Será que compro otro? Sí, va, va. Ah, bueno. Ah, sí tocará, va. Un consejo del Jeffers. ¡Hola, herman! ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! ¿Eh? Qué onda, ya, cómo están. Soy yo del futuro. Y les voy a explicar un cachito más de por qué Fue todo este rollo de que Jeffers vino a verme y todo Y la razón verdadera por la que este lente dejó de funcionar Después de tres años de estar en mi colección Y es que cuando yo me pasé al sistema de Nikon Decidí comprarme un lente que fuera angular y a la vez luminoso Y pues lo primero que saltó a mi cabeza fue un 17 milímetros o un 14 milímetros Sin embargo no había un 14 milímetros o el 14 milímetros que yo quería Que era este que está apareciendo en mi pantalla Así que decidí irme por este Que fue un cachito más viable Un Tamron 1750 2.8 Y la verdad es que es un angular muy lindo No me quejo Lo he utilizado básicamente en todos mis proyectos Y en todos los eventos que he cubierto Desde más o menos 2019 por ahí Y la verdad es que pues dio lo que tenía que dar O sea dio su batalla La verdad es que si lo maltraté un montón Y bueno para Steve Aoki exactamente Ahí fue donde sufrió una gran herida Una gran lesión este lente Y es que básicamente pues yo no iba a ir a hacer fotografía al evento Porque ya tenía todo el equipo de fotografía y todo Pero decidí meter mi cámara en la mochila junto con este lente Porque dije yo bueno en algún momento voy a querer yo sacar un par de fotos Que se yo para el recuerdo por lo menos Así que decidí ya casi que al final del evento Irme a esa área donde está la barrera Que divide entre el público y el escenario Que es como esa área de seguridad Y en mi cabeza no me puse a pensar Que definitivamente había gente atrás mía Que estaba disfrutando del evento Pero ahí estaba yo subido con mi cámara Haciendo fotografías Y de repente pues sentí un gran manotazo así en la cámara Yo detení el strap de muñeca eso sí Pero por alguna razón fue tan duro el golpe Que me hizo así la muñeca así Y la cámara salió volando Y cuando yo volteo así al piso Literalmente estaba El objetivo estaba así Hacia abajo Y la cámara pues estaba arriba ¿no? Y yo estaba como Ay mierda Ya murió el lente O sea ya no sirve el lente Ya se quebró Ya no va a funcionar Y cuando lo levanté Porque incluso lo levanté así Despacito Pues al lente no le pasó nada O sea ni siquiera tiene un rayón Si se dan cuenta No tiene mucho rayón Tiene marca de vedazos definitivamente Pero no tiene ningún rayón Pero sí se aboyó Entonces el problema era que Estaba funcionando bien en 17 milímetros Pero cuando uno lo acercaba a 35 o a 24 Se quedaba trabado Pero de ahí todo funcionaba O sea el enfoque funcionaba manual Todo funcionaba nice para video y para fotografía La verdad es que fue un lente que me dio casi 3 años de uso definitivamente Muy bien hecho Tamron La verdad es que sí Hace lentes que aguantan los golpes Por lo menos ese golpe sí fue bastante fuerte Incluso creí que se iba a romper el cristal Que es lo que está aquí Pero no se rompió No sé por qué Pero bueno Hasta el momento todo bien O sea todo el lente y toda la cuestión estaba re bien Hasta que ayer Cabal estaba haciendo un par de fotografías Miren unas fotografías Las fotografías más simples que estaba haciendo Y se me ocurrió decir Ah ok O sea si no pasa de 24 Porque yo necesitaba un poquito más cerca el ángulo Decidí forzarlo un poquito Hasta llegar a 35 Y llegó a 35 El problema es de que de regreso se quedó trabado Entonces dije Ok no se me puede trabar Porque definitivamente ese que yo uso Pues es el más angular definitivamente O sea de ahí solo tengo un 50 milímetros Y un 70 a 200 Entonces necesito algo angular Así que decidí con todas mis fuerzas regresarlo Y cuando regrese solo escuché un Crac Y entonces pues ya no enfocó Se arruinó el enfoque O sea el zoom funciona bien y todo Ahora incluso ya lo puedo mover hasta 35 Pero el enfoque dejó de funcionar completamente Ya no funciona ni en manual ni en automático Así que esa es la historia del pequeño caído en combate La verdad es que sí Dio bastante lo que tenía que dar Así que bueno Mi solución fue pues rápidamente Llamar a uno de mis amigos Que pues ya hace rato que me había ofrecido un lente Y pues el lente que me había ofrecido Fue un 10-20 Sigma Si no estoy mal Que es este que estoy utilizando aquí Que la verdad es que es bastante bueno O sea incluso ahorita lo estoy utilizando A si no estoy mal 14 milímetros o algo así Sí Porque si yo no Bueno sí ahí está Ahí estamos en 10 milímetros por ejemplo Que es bastante Bastante más angular que el 17 milímetros Porque si estuviera grabando con el 17 milímetros Sería más o menos este el campo de visión O sea si es muy reducido se podría decir Entonces ahora pues ya Tengo un cachito más angular se podría decir Y la verdad es que creo que está bien Pero lo único que me molesta un cacho Es que el F O sea la apertura Llega nada más a 3.5 Mientras que este llegaba a 2.8 Entonces pues esos dos stops de apertura Me van a joder un cacho Porque como trabajo mucho de noche Pero lo bueno es que pues Nikon hace muy buenas cámaras Al final en el terreno de la fotografía Y pues aquí estamos grabando Como a 9 mil de ISO Y pues se ve bien O sea no sé Ustedes me dirán Y pues la verdad es que miren Este vlog va a ser un cacho raro Porque si lo quiero dividir en varios días Porque la verdad es que No sé quiero regresar a hacer los vlogs Incluso tenemos intro nueva y todo Así que pues Nos vemos en estos días No sé cómo vaya a ser Time Sin Tipo Música Música ¡Suscríbete!